Moya contra Porky en stream. Esperemos que esta partida supere lo que acabamos de ver. Contarnos en Time Out. Contarnos en Time Out, estamos bien. Y vuelve Administración Junior. Bueno, están hablando de Sid allá en el fondo. Porky y Moya. No, 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 no. Sneak, apostaron 20 dólares a favor tuyo ahí en el chat. Y dieron. A apostar el chat. Ahí arriba. Tienes fans aquí en el chat, Sneak. Nunca esperé nada. Arriba creo. Díganle al hijo de Sneak que apostaste. Bueno, gracias Administración por no poner la macha. Ya la puse en Administración, gracias Administración. Excelente parte de mi situación. ¡Vamos Moya! Juan, viene... Viene... Yo, mano. Bueno... La gente empezó otra match. La otra Winner Finals de Top 8. La Winner Semi es Moya contra Porky. Vaya, vaya, vaya. Vamos a ver qué planes tiene Moya contra Steve. Este match es algo difícil, pero... ¡Vamos Moya! Porky le paniquea un poco. Eh... Zero Switch Samu. Pero igual... Tiene las herramientas... ¡Uy! Se murió. Mal personaje. Mal personaje. Excelente. Lleva la ventaja Moya. A ver si lo va a completar. Es Stock. Creepo que es Moya la lleve. Creepo. Yo creo que sí. Grande Administración. Me puse el audio del juego en audífonos. La Administración no sabe lo que está haciendo. Jajaja. Ahí nuevo. Confirmen el chat y ustedes pueden escuchar el audio del juego, por favor. Ándale un saludo a... Eh... ¿Qué te hacen? Ni idea, pero... Saludo ahí. Saludo ahí mi loco. Saludo a mi loco ahí. Porque ahí tirando todo lo que puede. ¿Qué? No conectó. Uy, el bloque le quitó el salto. ¿Viste eso? Confirmo, loco. People ofmale la pratça. ¡Eh! E-Oh, eh, eh. No, hombre. Están quejando. Bravo Administración. Están quejando de la Administración, por favor. No sirve Administración, ya están diciendo acá. Jajaja. Como no lo interroban? Pero, bueno... Excel... ¿Qué paso ahí? Excelente juego, loco. Cabal... Bueno, el Gaming quiere... Que ganes Similarly. Literal. El juego quiere que Porky gane, loco. No puede ser, no puede ser. Bueno gente, parece que todos los esfuerzos se suelen usar. Todo el daño que le ha metido. Todo el daño que ha metido Moy ahorita se fue por el caño. Tragedia, aún cosas que pasan. Pero bueno, le emparejo Moy ahorita muy bien. Saco el diamante Porky, eso no es bueno para Moy, la verdad. No tiene recursos ahorita porque es el momento que Moy. Es el momento de socarlo, o sea, jugarle agro. Totalmente agresivo. Uy, que buena. Por encima le paso. Tuvo suerte ahí. Tuvo suerte. A veces el juego está mal diseñado y muy buen diseñado. ¿Quién diría Sakuraiba? En la visión de Sakuraiba. Y Ranger poniendo música. O sea... Yo que... A pura pena escucho. A pura pena quería escuchar el juego, loco. Que pura pena te escucho a vos. La verdad que no te escucho, Mike. No escucha muy... No, pero la... Lo escucho bien cerca. Lo escucho a Khan. No, no. No, no. No escucho nada en el headset. A Khan es que no escucho. No, no. Me cuesta escuchar a Khan. Por la música es que él no escucha a Khan. Enterrado Porky. Uy, esa fue a tiempo. Pero bueno, casi le pega. Y Sparrow me machia tanto, dicen. Esa mierda. Vamos a ver cómo vuelve Porky. Fue en Saipi. Vamos a ver. Está pareja en la situación. Está pareja. Vamos a ver quién quita esto primero. Porky no tiene materiales. El de Hidro. Bonita el momento de Moya que tiene que traer. Muy buen backer. DI un poquito sospechoso ahí. Downsmash. Tuvo muy bien. Uy, yo vio. Muy buena. Le bailó macizo ahí Moya. La verdad que sí. El hacker lo necesita. Otro diamante. O sea, no sé cómo minó tanto. Qué buena. Ahí Moya la está jugando excelente esta match. Uy, se equivoca ahí con el Neutral B. Aquí hay ánimo para Moya dentro de él. Hay ánimo para Moya. Díganle a Porky que me pase el control, dicen aquí en el chat. Ok. Ok. Parece que... Está dejando... Moya está dejando mirar a Porky. Sí. Se le va a ir la partida por eso. Más a ver. Casi lo deja. Ah, 2-1. Ok, está haciendo daño. Está haciendo daño. Está haciendo daño. 2-1 ganó en Nick. Sí. Tiene que cuidar esos stocks Moya. Quiere seguir teniendo la confianza. Sí. La verdad que no necesita acercarse. Le está jugando el FLA. Pero Moya le está costando pegarle a la caja. La verdad que sí. Sí. Está jugando el FLA. O sea, después del carrito, Steve no tiene nada para pelearte de lejos. Entonces está jugando bien Moya. Hay solo que Moya haga un error. Sí. Está haciendo daño poco a poco, pero no tiene que dejar conectarse nada del diamante. Uy, qué buena, qué buena ahí de Moya. Un golpe del diamante es muerto seguro. Está desesperando ahí porque buscando cómo pegar la Moya que está jugando de una forma tan perdida ahorita. No, no, no me la va a volver a aplicar, le dijo. No tiene materiales. Sí, le dio la casita. Uy, qué bien se salvó ahí Moya con ese downbash. Era combo, era con Free Metal. Pero bueno, un minuto cincuenta. No conecta. Mucho Rage tiene ya. Sí, ahorita pues. ¿Uptrow será? No, no es suficiente. Anthom me dice que no es suficiente. Anthom me dice que no es suficiente. Y murió. Golpeó, wow. Uy, uy, uy. Bocando ahí, Porky ya solo con un bloque, pero no importa un minuto treinta en el marcador, en el reloj. Aquí ambos jugadores Moya fragmentándose después de esa marcha. Y Porky está viendo que se están dificultando las cosas. Está difícil la situación ahorita para Porky. Sí, sí. Porky pensando si va a jugar la Cash Cop después de... No voy a pensando en qué va a cenar más tarde. Esta puede ser nuestra última partida, ¿no es verdad? ¿Quieres sacar? No, no. Ya no me vuelo. Bueno, si me va de cambio tampoco. Vamos a ver. Te parece que no hay cambios de personalidad. Yo pensé que estos días que miraba Moya a Warpa Lutena, pensé que le iba a haber un intento, pero... Me dijo que iba a sacar hoy los secundarios, pero... Se siente tranquico. Sí. Fijo que no hay siguiente combo ahorita contra Steve. Tal vez CSC solo jugar como está Wanda Arena Azul. Sí. No, comienza haciendo daño primero Moya. First block. Un grab. Uy, qué buena leída de Tek ahí. El carrito detuvo el ser de CSC. Que Porky no logra conectar todos los golpes. Porqué ahí cayendo con un buen backer. No te queda en el bloque Moya. Interceptando el grab de Porky. Recordemos que es Porky, esto es el CIR 1. El torneo. Este va a ser un offset en el torneo. El offset del CIR 1 se va a ir para loser, parece ser. Se me olvida que esto es un winner, fíjate. Bueno. No va a comentar nada. Porque ahí haciéndole su trampa con la dinamita. Sí. Falló la TNT. Vamos a ver cómo responde Porky. Porque siento que aún le falta ese argumento de matar. Porky le está costando encontrar ese golpe certero que va a matar. O sea, Porky tiene los héroes y todo, pero no encuentra ese golpe seco. Sí, exacto. Muy bueno, muy bueno pide Moya. Excelente. Moya. Vamos a ver si Porky va a quitarle esto. Porque tienes que, al menos que con el oro le puedes quitarle esto rápido. Sí. Es que todos los materiales pueden, solo la madera es que es un poquito más difícil. Pero ya cuando tienes piedra, ya después se vuelve un poquito más fácil. Empezando ya con las piedras, ya después lo hace más fácil los otros materiales. Conquistir el carrito al otro lado. Ya, voy a estar con la planta. ¿Para qué me voy a acercar? Fue ganando. Sí, para qué me voy a acercar. Estoy ganando. Y tiene proyectiles, Steve. Solo el carrito. Ah, ya con el diamante. Hay que tener cuidado duramente con él. Sí, pero, o sea, ¿qué le va a hacer si no le puedo guardar cerca? Ahí se quedó inmutado, Porky, no había que hacer. Le realló a mi. ¿Por qué? ¿Qué te digo? No tenía cerca el micrófono. Me acaban de reallar de nuevo, perdón. La administración ahí enojada porque perdió. Muy bien ahí de Moya. Moya que tiene un control, un dominio total de esta match. Te va sobrado. Va con una win tan... Va con una stock de ventaja. Muy buen downer ahí de Moya, metiendo más daño. Porky cayendo con su banger, no logra conectar. Controlando toda esta área donde está la plataforma. Por aquí... Tienen agarrado un rebote en la pared. Pero Moya buscaba ahí el... Un opción. La E como de fuera de la NBA porque... Tu Moya. El 6B de... Uy, lo ha salvado ese bloque. Excelente ese bloque. Queriendo reaccionar muy bien, pero... A lo viendo lo vas a poder castigar así. Wow, que excelente. Buena opción y ni se vio. Ni se vio. Enzo dice que estuvo muy bueno. Se nos va Moya fijo ahorita después de esto. Y si, era obvio. Era aceptar tu destino ahí. Y todavía Porky puede. Si aprovecha bien el diamante. Puede, lo puede, lo puede. Quería ir buscando el rol Porky. No pudo. 58 ya en Moya. 58 en... No sé cuántas interacciones. Como en 5 jabs, creo. Porky minando, minando. Queda todo lo que puede. Moya siendo humilde, dejándolo minar. Porque, ¿qué va? ¿Qué puede hacer Steve? Así como lo está jugando Moya, ¿qué podría hacer Steve realmente? Con tantos materiales y no lo puede usar. Sí. ¡Oh! Lo que te dije. Están haciendo el F-Mash ahí. Casi con la Moya. Volvió a sacar diamantes para tener las herramientas al 100. Sacando daño, Porky. Pero no logra conectar al F-Mash. Se está descontrolando un poquito el plan de muy ahorita. Porky llevando la ventaja en este juego ya. Porky ya dijo que ya... Ya sé qué hacer. Ya sé cómo minar. Ya sé cómo acercarme. Están apoyando ahí al Atma. Están apoyando ahí al Atma. Están apoyando al Atma que va ganando ya. Ya preguntan en Nick cómo llegó ahí. Va acá. Muy ahí. Haciendo una buena conversión ahí con el Fer. Porky siguiendo, minando, minando. Pero el Ser controlando todo el espacio. Interceptan ambos Fer. Porky buscando algún trait. Pero no logra conseguirlo. Uy. Se no va a Moya, Fio. No. Se ha escapado muy bien. El Downs Bash. Qué buena canción de administración ahí. Gracias, administración. Hizo buen trabajo. Perdió el diamante. No tiene diamantes. No tiene loco. No puede ser. No mata. Saca diamantes de nuevo. No tiene materiales, Porky ahorita. Casi lo entierro. Uy, qué buena decisión. Se salvó. Qué buena. Engañando a Porky. El carrito ha salvado a Porky. No sé. Que cuando quedan los rieles aún se pueden mover. SIP casi es suficiente. Buscando. El Fer Moya no pudo. Esto está parejo. Buscando. Ahí casi lo mata. Un carrito no tiene materiales. Uy, casi se mete el Evo. Ahora otro. Pero vamos a ver qué hace Porky. Porque no tiene nada de materiales. Porque ahí buscando. Qué puede matar en esta situación. Porque sin materiales solo el hierro y el diamante. Yendo a Moya lo agarran. Muy buen grab. Lo manda detrás de los bloques. Uy, falla. Casi el Fer lo mataba. Ahí se conectaba. El carrito se nos va. Se ha muerto a Moya. Si. Se ha muerto a Moya. Qué tragedia. Es que Sneak apoyando a Moya al principio. Ahora apoya en la Porky. Se le ha ido de la mano a esta macha a Moya. La verdad que sí. Como te estábamos diciendo. Iba sobrado. Sí. Stock completamente de ventaja. Culpa de administración la verdad. Es una broma de administración. Te queremos mucho. Le diríamos a todos nos van. Pero es que. Porque ahorita está. Está concentrado. No podemos. Dirle que te dé el control. Y administración dice que quiere dormir. Pero. Un compromiso es un compromiso. Por eso. Después del torneo. Vamos a ir a comer. Y el ganador invitado. Ah. Está tweaking ahí Porky. La verdad que Dios quiere. Ahí va. Estaba fragmentando. Yo quería ir a Poyonelli. Porque quedó pegado a la pared. Ok gente. Última match. Última match. Díganle a Porky que chequeé. Poyonelli para ir a este. No le vamos a decir ahorita. Después de la match. Porque vos seguís a coaching. Ok. Censuremos eso. Ok. Última match aquí. Porque ya Moya con 34% encima. Ok. Ok. Moya está jugando un poco más agresivo. Pero siempre nos está regalando. Ok. Ese carrito siempre afecta. El carrito siempre va a estar ahí. Pero el buen backer lo pegó ahí. Uy que buena. Se quedó bien Porky. Ok. Va bien. Cosas van bien para Moya. Porky todavía se puede recuperar. Podemos evitar que. Que buena pared hizo Porky. Excelente. La verdad que fue una muy buena pared. Sí. Le evitó a Moya. Pero esa opción no fue muy buena. Pero no. O sea. Le funcionó. Le funcionó. Pero. Muy dudable. Ok. Porky está jugando más defensivo. Más paciente. No está haciendo los errores que está haciendo antes. Pero igual. Moya sigue aprovechando el factor de eficiencia. Excelente. El bloque lo salvó de ir off stage. Excelente. De Porky que no puede caer en ese down fight. Uy. Que feo. Lo metió de nuevo el carrito. Pero Porky ha fallado el feo. Volvió bien. Se salvó ahí. La guardamos ya. Ya está. Ok. Ambos jugadores están en porcentajes similares. Excelente. Excelente. Ya le está leyendo ese drift. Ese es muy buen DI de parte de Porky. Uy. Ahí estaba. Lo viste. Si. Lo empezó. Es que quiero matar. No puedes perder. Uy. No rebotó lo suficiente para conectar ese drift. Moya estaba buscando ahí. Que Porky no te quiera. Uy. No. No. Se deben dejar. Bueno. Espagueti damos jugadores. Si. Hay que aprovechar el error. Ajá. El error. Ni modo. El que es mejor no va a ser el error. Si. Así de sencillo. Y los dos perdonan dos veces. Ajá. Que es mejor para castigar el error. Si. Que parece que. Moya aún no pierde la paciencia. Porque buscando el carrito. Pero no tiene hierro suficiente. ¿Se siente? La cajita le encendió. Porque estaba muy lejos. Ajá. Se metió en la cajita para encenderlo. Y. Bueno. Porque tiene diamantes. Vamos a ver como hace. Ahorita. Que. Que evolución de juego tuvo. Estaban. Estaban descubriendo a FIFA. Allá en el fondo. En el Street Fighter. Ajá. Buen daño de parte de Porky. Pero Moya. Contrarresta. Pero vuelve a caer en el. En el piste. Como es ser. Horrible. Ok. Parece que. Porky está jugando un poco más. Carro loco diría yo. Literalmente carro loco. Literalmente carro loco. Pero Moya. Todavía no se desespera. Está tranquilo. Pero. Como un Packers. Estaba buscando. Ya meterle un Confirm. Así de Nero. A Down B. Porque. Excelente. Ahí va. No le salió. Van dos. Van dos. En esta partida. Vamos a ver. Porky todavía tiene el diamante. Y lo tiene nuevo. No lo tiene desgastado. Dasha está ahí. Queriendo interceptar a Porky. Mientras minaba. Y Zero Sweet está de. Lo que sea ahorita. Está de un suspiro. Vamos a ir ahorita Zero Sweet. Excelente esa. Deja el carrito en medio. Está bastante. Está bastante cerca. Toda esta partida. Si. Porque también si desea. Lo puede matar en una conversión. Especialmente. El carrito. El carrito. Pero. Qué raro. Porque el carrito estaba. Literalmente cerca. Pero Moya todavía puede. Y no lo hace. Por poco. Por poco. Ya no va Moya solo. Vamos a ver. Moya todavía no se rinde. Y Porky tampoco se rinde. Porky quiere aprovechar. Qué bueno. Qué buen timing. Excelente. Excelente. La verdad que sí. Hubiera dejado el escudo Porky. La verdad que sí. Ahí no se moría. Pero la presión. Se quebrase en algún momento. Ok. Porky todavía tiene diamante de nuevo. Un trade. 12 daño en un puente. Un trade. Ok. Lo agarró. Perdió. Se sacó Moya. Casi. Casi. Se metió. Qué bueno ahí de Porky. Qué daño le hizo. Pero aún puede. Todavía se puede para hacer el sweep. Excelente. Tiene que aprovechar. Ok. Vamos a ver qué hace Moya para contrarrestar. Voy abocando ahí el combo de Nerf. Está difícil la verdad para ambos jugadores. Sí. Lo tiene sin salto. Aquí será. Uy Moya. No tenía muchos años. No tenía muchos años. No tenía muchos años. También. Pero estaba buena la idea. Porque se frició. Ahí es. Excelente. Es suficiente para matarlo. Excelente. De parte de Moya. Muy buen Edgar en todo. Esa. Fue una muy buena. Sí. Bravo administración. Bravo administración. Nos congelamos. Tenemos a los primeros. ¡Vamos!